Sigamos hablando de las tarjetas que apenas van entrando en el mercado de las fintech que apenas están dando a conocer Y es que esta tarjeta la encontré de casualidad en la Play Store, o sea, no recuerdo que estaba buscando pero simplemente me salió y dije Ah ok, estaría interesante probarla, dudé un poco la verdad porque me dio ese feeling, me recordó mucho la tarjeta de Crew La cual no tenía aplicación, todo lo manejabas a través de su página web y bueno, cuando sacaron su aplicación la verdad es que dejó mucho que desear O sea, si me decepcionó mucho, también esta aplicación pero ya la mejoraron, agregaron funciones, digo agregaron Porque están ahí esas funciones pero no las puedes utilizar porque apenas están trabajando en ellas Pero bueno, se ve un avance y se ve que hay un interés por mejorar la aplicación, algo que en Clunobi Es muy básica la aplicación, al menos cuando yo la probé no me tenía que preocupar más que por meterle dinero y ocupar la tarjeta y ya Pero X, empezamos hablando del plástico, el cual me agrada mucho el color base pero sinceramente no entiendo qué signifiquen o qué hacen estas dos shapes Una de color rojo y una de color azul, ni siquiera tiene que ver con el logotipo o no lo sé, en fin Es un plástico Mastercard por el cual tenemos el logotipo acá abajo, tenemos el logotipo de Elite En la parte de acá arriba, en una esquina tenemos el logotipo del NFC y no lo encontramos al lado del chip como solemos verlo ni en la parte trasera Me llamó la atención que estuviera aquí en la esquina En la parte trasera tenemos los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de caducidad, dígitos de seguridad Y me encanta porque el color de acá atrás hace match con el color de la parte frontal Tenemos el mismo color beige y hace que se vea bien la tarjeta Pero insisto, yo le quitaría estas dos shapes, no sé qué hacen ahí Ahora pasemos a la aplicación para que les enseñe qué características tiene Sí, no es la aplicación más bonita del mundo Creo que siempre me quejo de eso, pero a ver, algo que sí está muy claro que no me agrada Es que no podamos entrar a nuestra cuenta con nuestra huella dactilar o nuestro Face ID Forzadamente tenemos que escribir la contraseña En el primer apartado de nuestra aplicación tenemos que nuestra tarjeta pertenece a una cuenta clásica de DIT Tenemos tres saldos diferentes, el primero es nuestro saldo disponible para poder realizar nuestras compras El segundo saldo es el que tenemos guardado, apartado, simplemente si no lo vamos a poder utilizar Y bueno, el último es la combinación de estos dos para saber cuánto tenemos en total Abajo del total de nuestra cuenta tenemos el botón para transferir Los datos para que registremos una cuenta es el nombre completo, seleccionar un banco, el número clave o número de tarjeta Algo muy chido porque no todas las fintech te dejan transferir con el número de tarjeta Forzosamente te piden el número clave Más abajito tenemos el cuadro para agregar un concepto, un número de referencia Y el correo del beneficiario el cual no es obligatorio Todos los demás si son obligatorios Puedes guardar tu cuenta en favorito Y aparte de poder consultar tus cuentas ya guardadas Tenemos el apartado del historial Ahora, regresemos a la pantalla principal Y en este primer cuadro básicamente no vemos que tengamos disponible alguna otra opción Alguna otra característica Pero si damos un tap sobre la tarjeta van a venir a detalle entre comillas los datos de mi tarjeta Digo a detalle porque se supone que mostraría los dígitos de la tarjeta Pero simplemente no los podemos visualizar Podemos copiarlos y si los pegamos en algún otro lugar si van a aparecer completa la numeración O sea no van a aparecer los últimos cuatro dígitos como lo estamos viendo en la aplicación Tenemos el apartado para ver nuestro NIP Justamente me piden contraseña Eso si está chido, digo por seguridad está bastante bien También podemos bloquear la tarjeta Ahí si no me pide contraseña Más abajo tenemos los datos de mi tarjeta Titular, número clave Y el banco destino que vuelvo a repetir es ASP Integra Ahora abajo de estas opciones de la tarjeta tenemos el apartado de nuestros últimos movimientos Si entramos en este apartado tal cual ya vamos a poder aplicar diferentes filtros Para pues ver los movimientos del mes actual, del mes anterior, dos meses atrás Tenemos abono cargo Y ahí me aparecen los movimientos que realicé Si volvemos a la pantalla principal pues tenemos el apartado de pagar servicios El cual dice que siguen trabajando Tenemos el apartado de mis finanzas El cual siguen trabajando en ello Mis sobres Que supongo que es el apartado que tenemos aquí del saldo con el sobrecito Pero bueno también sigue trabajando Y el apartado de contacto el cual pues te va a mandar a su chat a través de Whatsapp Básicamente no tenemos mucho que hacer con la aplicación O sea si tenemos como que lo básico Pero aún está en trabajo Y bueno vuelvo a repetirles Hay que darle chance Cuando yo abrí la cuenta créanme que era muy diferente la aplicación Se veía muchísimo más primitiva No teníamos ni siquiera estos apartados Y había unos que otros bugs Digo que bueno que actualizaron Porque si no hubiera mencionado todo, todo, todo lo que me llegó a pasar De que la aplicación de repente se me cerraba De que pues antes por ejemplo aquí tenemos las tres rayitas Tenemos mi nombre, mi correo electrónico, lead clásica que es mi cuenta Pero antes tenía el apartado como lead nómina, lead no sé qué cosa Light o algo por el estilo Y cuando yo entraba en ese apartado simplemente se cerraba mi cuenta Y una vez me borró como los datos O sea tuve que volver como a meter mi nombre Y ese tipo de cosas O sea como si me volviera a registrar Pero simplemente para iniciar sesión Así que neta que bueno que ya la actualizaron Un punto muy 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 positivo Porque se ve que le están trabajando Digo a lo mejor en cosa de dos meses Ya tenemos todas las opciones que tenemos acá abajo disponibles Para que ahora sí las podamos utilizar Pero bueno que otras cosas tengo que mencionarles acerca de la tarjeta Lo único malo que tiene esta tarjeta es que es una cuenta SP Integra Y siempre me voy a quejar de cualquier tarjeta que sea SP Integra Porque existe esa barrera en la que no puedes mandar dinero a una cuenta STP Y la verdad es que o sea si todo chido con las transferencias a bancos tradicionales Pero básicamente forzosamente tienes que tener una cuenta en un banco tradicional Para poder sacar el dinero de esta tarjeta O sea si tú quieres mandar dinero a una cuenta STP Simplemente no vas a poder a otra cuenta SP Integra sin ningún problema Tendrías que mandar el dinero a un banco tradicional Y de tu banco tradicional ya poder hacer la transferencia a un STP O cualquier otro banco No es que por eso no la recomiende Pero creo que pueden cambiar a STP Y que sea una mejor tarjeta en ese aspecto Digo las características de la aplicación apenas están trabajando Ok Digo que bueno lo defiendo diciendo que apenas están empezando Espero que muy pronto estén disponibles esas funciones Pero vaya o sea funciona correctamente en el apartado de que Puedes realizar compras físicas Te pide tu NIP No me la he rechazado ni en ningún momento Compras en línea también no tuve ningún problema La aplicación ya la mejoraron Ya la trabajaron Ya no se buguea Ya no esto Ya no lo otro No les voy a decir que si la recomiendo Pero tampoco que no la recomiendo Yo simplemente les voy a dejar estos comentarios Pues ahora si que en la mesa Ahí al aire Para que ustedes lo tomen en cuenta Ya ustedes deciden Si la tramitan Si la aprueban O si la cancelan Y pues espero que les haya gustado el video Que les haya servido más que nada No olviden dejar su polvo de arriba De seguirme en mis redes sociales Suscribirse y activar la campanita Porque traes un bueno más contenido de este estilo En el canal ya tengo una lista de reproducción Donde están todos los vistas De todas las tarjetas que he reseñado Hay tarjetas de débito De crédito De bancos tradicionales De cuenta fintech Así que lo más seguro es que Si estás buscando una tarjeta fintech Ya la he reseñado aquí en el canal Así que te dejo el link en la descripción O en una tarjetita que está apareciendo por aquí en pantalla Y pues nada Nos estamos viendo en un próximo video Bye ¡Suscríbete!